¡No! ¡Tiempo! ¡Tengo que... Solo un... ¡Un poco más! Tengo que... apresurarme. ¡Va a explotar! ¡Casi! ¡Logro! ¡Logro! ¡No! ¡No! ¡Miles! ¡No vides! ¡Miles! ¡Miles! ¡Aléjalos de aquí! Y... no podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? ¡No! No puedo. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasa? No me tocó nada. ¿Qué sucedió? Allá. ¿Viste eso? Miren. No sé nada. Aquí llaman a la policía. No, por favor. No, por favor. Dios. Dios. Dí algo, hijo. No. Es muy raro esto. Todos. ¿Están bien? Estamos a salvo. Todos. Fin. No. 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 Esta es joven. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Vamos, claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. No eres nadie. ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harlem. Juntos somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la vuelta! Hola, ¿qué tal? Bien, viejo, todo bien. ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡No me canso de este traje! ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. ¡Suscríbete al canal!